A través de su informe anual sobre la Panorámica Social de América Latina, la Comisión Económica para América Latina reportó el incremento del extrema pobreza en la región por causa de la crisis sanitaria. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, a través de su informe anual Panorama Social de América Latina, estimó que entre los años 2020 y 2021 se incrementó la pobreza extrema del 13.1% al 13.8. Esto equivale a que la cantidad de personas en esta situación pasaría de 81 a 86 millones, causando un retroceso de 27 años por causa del impacto de la crisis sanitaria, la que permanece vigente en esta región, considerada la más vulnerable ante la COVID-19. El estudio también evaluó que la tasa de pobreza general tuvo una leve disminución del 33 al 32.1%. La Cepal recalcó que mientras no se tenga el control de la crisis sanitaria, la recuperación de la economía no será sostenible. El informe reflejó que la región presenta el mayor número de muertes por el COVID-19 a nivel global, de 1.562.845 defunciones hasta el 31 de diciembre del año 2021, cifra que seguirá creciendo mientras la pandemia persista. Estas representan el 28% de total de fallecimientos a causa del virus informadas en el mundo, pese a que la población de la región apenas asciende al 8.4% de la población mundial. También el organismo hizo un llamado a incrementar los esfuerzos en completar los esquemas de vacunación, de tal forma que a mediados del año 2022, todos los países de la región tengan vacunada al 70% de su población. En Acción 10, Geraldine Domínguez.